La ciudad de Bayamo acoge nuevamente Canción al Padre, cita que junta cultores de la joven vanguardia artística para rendir honores a Carlos Manuel de Céspedes a propósito del aniversario 205 de su natalicio. Ante el monumento que rinde honores al Padre de la Patria en la emblemática Plaza de la Revolución, el público disfrutó de diversas melodías interpretadas por la agrupación cubana de Cuba, quien tuvo a su cargo la inauguración del evento. Hasta el venidero 18 de abril, en la ciudad que vio nacer al Patricio Bayamés, la Asociación Hermanos Saís desplegará un conjunto de actividades, entre las que se incluyen presentaciones de libros, descargas trovadorescas con los mejores exponentes del género en este suroriental territorio, así como expoventas, conversatorios, visitas a museos y ferias de artesanía. Cada abril, Canción al Padre, junta en Bayamo, artistas de diversas manifestaciones, en homenaje al natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, quien también fuera músico, poeta, promotor de la cultura y figura clave de la historia y pensamiento revolucionario cubano. Jorge Luis Ríos y Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Jorge Luis Ríos y Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.